hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo pues como ya estamos viendo aquí el fondo estamos en outlet ropa calzado y accesorios pero esta vez estamos en la escursal de vallejo nuevamente les vuelvo a recordar que tenemos un sorteo donde les están dando dos pantallas una maleta y un cuarto lugar un vale para unos zapatitos botitas lo que tú quieras de la tienda así que participa simplemente hay disculpen simplemente en mención en mi canal sigan a la página outlet en facebook y es su compra y eso es todo ya quitamos varias reglas para que ustedes se animen a participar entonces síganlos a ellos en facebook y mencionen mi canal y hagan su compra a partir de 500 pesos ya pueden participar miren les voy a hacer así como que un paneo en general estamos en la sucursal de vallejo es una sucursal bastante bastante grande entonces los invitamos a que vengan esta es la sucursal más surtida porque aquí es la matriz aquí es donde está la bodega aquí es donde está más surtido este ellos están de lunes a domingo pueden venir a visitarlos hacen envíos a toda la república puedes pagar con tarjeta transferencia no te me preocupes así que bueno vamos a comenzar recuerden que para los mayoristas hay precios especiales aquí en pantalla les dejo los ahora sí con los dos cuentos y recuerden el sorteo que tenemos para que ustedes este se animen vamos a ver el vídeo clip de las pantallas para que ustedes se animen pues estas son las pantallas unas de 40 pulgadas una maleta y una de 32 pulgadas y aparte un vale para que canjees tus zapatitos botas lo que tú quieras recuerden que la sucursal de vallejo el ahora sí que los precios están en la parte del techo por ejemplo vamos a ver estos que tienen un precio de 290 o dos pares por 500 vamos a ver son estos de aquí aquí van a encontrar tanto de hombre como de mujer como de bebé como de niño niña entonces para que se dé una vuelta recuerden que son varias sucursales estamos en la de vallejo puedes visitar visitarle de la de cuautitlán la de pino suárez planta baja y quinto piso hay varios donde tú puedes venir a visitarlos y participar para que te lleves una súper pantalla de 40 pulgadas otra de 32 una maleta así que bueno yo las invito a que participen chicas es la primera tienda que nos da regalos para ustedes especialmente para ustedes entonces pues hay que aprovecharlo así que bueno en verdad pues yo digo que es un este algo que nunca nadie ha hecho en ninguna otra tienda y recuerden que aquí van a encontrar marcas totalmente originales por ejemplo tenemos capa de ozono tenemos flexi tenemos charlie tenemos este dority gainor este entre otras más marcas seguimos con esos que son un par en 290 o dos por 500 pesos miren este está súper padríuris y está bajito vean este me encantó o hay muchos estilos ese creo que ya lo vemos hay muchos estilos miren esos que son así este como le llaman oxford como les dije que les llamaban no me acuerdo pero miren les digo que aquí los pueden conseguir también y lo tienen así en color cafecito tienen este así que son este bajitos este otro de acá seguimos con el mismo precio o 290 o 2 por 500 pesos y vamos a ver estos que son de babies recuerden que cuando ustedes así vean la torre de cajitas significa que hay numeración del modelo si ven poquitas estas cajas o una caja es que nada más es único para entonces para que lo tomen en cuenta ahorita ya van a empezar a sacar lo que son las chanclitas para los niños por ejemplo estos son únicos pares porque nada más es una sola cajita y son únicos pares pero se los voy a enseñar todos para que ustedes los ven ok ahora de esta segunda línea si hay más un poquito más de numeración voy a irme despacito recuerden que están de lunes a domingo en esos momentos yo estoy grabando un día sábado y es temprano entonces ustedes pueden venirse desde las 10 y media de la mañana ya van a encontrar abierto miren de esos modelos si hay más numeración voy a hacer acercamiento de eso si hay más numeración para que ustedes lo tomen en cuenta y de verdad chicas simplemente ya ya nos pusimos más bellos ya nada más mención en el canal y sigan la página y con su compra ya con su ticket ya pueden participar para que ustedes se ganen las pantallas de verdad bueno vamos a ver esta otra tarima seguimos con el mismo precio 290 o dos pares por 500 aquí les voy a enseñar bien son estos voy a tratar de irme despacito así que bueno que les parece recuerden que son varias sucursales estamos en la sucursal de bachejo está la sucursal de cautitlán en el tren suburbano está la sucursal de pinos suárez en plaza izazaga 151 y está en el quinto en el quinto piso también ahí está vamos a ver estos que de estos ya son de 190 pesos y de estos llegaron tonos llegó este tono llegó el blanco y llegó este otro color estos son nuevos modelos pero les voy a hacer aquí el paneo de los modelitos que tienen un costo de 190 pesos entonces como quien dice de este modelo pues hay varios colores hay el siguiente tipo ante y hay así este este de este material entonces hay varios modelos y también hay numeración de eso sí hay mucha numeración y de la parte de enfrente tenemos estos que igual tienen un precio de 190 miren si hay numeración miren estos amarillos grandes estos también ya los hemos visto y tienen un precio de 190 pesos bien aquí vamos a ver que nos dice esta tarima tiene un costo de 340 o dos padres por 600 pesos y vendrían siendo estos los pares recuerden que son estos zapatos de marca es una tienda outlet donde ustedes pueden encontrar obviamente diferentes diferentes marcas diferentes calzados y no sólo calzados sino accesorios ahorita ya vamos a ver que ya metieron esto lo que son maletas metieron lo que son bolsas miren están muy bonitos y por lo que vemos es que si hay numeración a numeración vamos de este lado a ver las gotitas y eso nos dice que tiene un precio de 350 pesos cada para bota dority gainer en 350 por ejemplo esta miren el tacones chiquito es como de unos 7 centímetros más o menos tienen así este en tacón chiquito en café en tacón más pequeñito tienen diferentes modelos miren están padres y lo tienen así en charol es decir lo hemos visto creo que en todas las tiendas aquí si hay modelos nuevos más modelos nuevos porque les digo que aquí es este la matriz aquí es la a donde les distribuyen a las otras tiendas entonces si ustedes quieren venir a la segura y hallar más modelitos pues esta sería una buena opción miren tienen esta que es de terra miren esta otra esta que es un poquito bajita con unos 7 centímetros este que lo necesitan mi vida yo creo que me las voy a llevar chicas porque están padrísimas y no están nada pesadas nada nada pesadas este otro modelo miren estas en negro estas son como unas que yo tengo y como ven son capa de ozono o si les gusta el tacón a su pues están estas ya es más o menos son como de 11 centímetros el tacón y tiene plataforma miren aquí vemos el precio en 290 o 2 por 500 pesos y son estos de aquí son este guarachitos como que ya van a empezar a sacar todo lo que es el guarache ahora sí que ya para usar vestido y todo eso y también hay numeración pequeña miren por ejemplo es capa de ozono hay numeración del 2 al 7 en tenis para hombre hay hasta el número 31 entonces si hay numeración miren recuerden que estamos en la sucursal de vallejo recuerden que tenemos un sorteo donde se pueden llevar este dos pantallas una maleta bien de este lado dice que está en 190 o dos pares en 300 y aquí vamos a ver puro en el capa de ozono hay este chiquitos es como del número 2 igual si es como del 2 o 3 o se ven pequeñitos estos también se ven pequeñitos miren esto es el clásico no estos están bonitos o tacón bajito también están chispas o la parte de acá atrás tienen esos modelos y como ven si hay bastante enumeración porque si veo bastantes este bastantes cajitas miren este aquí vamos a ver los de 550 o dos pares por mil pesos este es este pues ahora sí que la bota industrial la bota con casquillo yo ya les hice un vídeo específicamente de caballero zapatos botines todo lo de caballero ya lo tengo especialmente por si ustedes quieren ver únicamente lo que es de caballero ya lo tengo pero bueno aquí les enseño los modelitos para que ustedes los puedan ver hay zapatos de casquillo y hay zapatos este casual miren ahí están entonces hay numeración también vienen grandes por ejemplo esta botita casual esta botita casual y está muy muy bien el precio son originales miren original totalmente este muy buena la calidad hay tanto como de niña tanto como de niño este numeraciones pequeñas numeraciones grandes y la verdad que bastante bien de verdad que yo les invito a que visitan tiendas outlet recuerden que esta es la sucursal matriz donde aquí pues está más surtido de este lado ya vamos a encontrar lo que es el jeep dice bota jeep con casco 999 bota jeep capsual en 800 pesos ok miren les voy a enseñar algunos modelitos por ejemplo estas costaría 800 porque no tiene casco igual este de casco igual este de aquí miren les enseño modelitos también como para mujer el clásico amarillo que ahí está por allá y miren de este lado es totalmente original este por ejemplo tiene un costo de 800 800 pesos recuerden que la que tiene casquillo no sale 999 miren este que tal ahí están los precios chicas entonces por eso les digo que esta tienda está muy surtida ahí en la parte de allá van a hallar también más zapatos con casquillo algo así como industrial hay muchos modelos diferentes entonces pues pues vengan a visitarlos y sobre todo participen participan porque híjoles quién nos va a dar quién nos va a dar unas pantallas chicas chicas quien de este lado miren tienen lo que es esa marca ahí voy a hacer acercamiento tienen lo que es esa marca y tiene un costo de 555 de este lado hay en color negro miren y aquí vamos allá que sandalia y chancla en 40 pesos o 3 por 100 pesos son las chanclitas miren toda esta chanclita 1 en 40 o 3 por 100 pesos esta igual de igual manera 1 en 40 o 3 por 100 es así la veo más chiquititas hay que este para las bendiciones hay desde bien chiquititos miren ahora sí que tienen que buscarle porque hay unos si hay unos bien pequeñitos para sus bebés hay otros este pues más grandes miren ahí está bien les voy a enseñar estos que tienen un costo de 290 o dos pares por 500 y de ese lado vamos a encontrar estos que les llaman tacos para los que juegan fútbol y esos modelos también se los muestro como ustedes viendo están perdón como ustedes están viendo hay numeración porque si hay varias cajitas por ejemplo esos que están enfrente son únicos pares miren recuerden que en pantalla les voy a dejar los precios para los mayoristas para que ustedes este si quieren iniciar negocio es una muy buena opción de este lado vámonos para acá miren de ese lado vamos a encontrar lo que es este tenis original hay de diferentes marcas pero este es totalmente original es de importación ahí les voy a hacer este paneo para que vean los modelos que pueden conseguir pero eso sí son originales miren ahí están los modelitos recuerden que pueden pagar con tarjeta pueden hacer transferencia pueden pagar con el billucho hacen envíos a toda la república y también hacen entregas personales en estaciones del metro o de el metrobús entonces miren de este lado hay lo que son gorras también por eso les digo que manejan accesorios ropa y calzado miren vámonos para acá porque acá vamos a ver más de caballero miren hay de diferentes estos tienen un costo de 290 pesos hay diferentes modelos como les digo ya les hice un vídeo específicamente de los este zapatos de caballero pues ustedes nada más quieren ver los los zapatos de hombre ya está un vídeo nada más aquí les voy a hacer el paneo de los modelos que hay en esta sucursal porque recuerda que estamos en la sucursal de vallejo puedes visitarlos en la de cuatitlán también en la de pino suárez y como vemos aquí ya están estoy metiendo lo que son las las maletas como les dije están metiendo maletas y nos dicen qué a ver vamos a ver tienen un 30% de descuento miren por ejemplo este es el precio menos un 30% de descuento cada maleta el precio que ustedes están viendo aquí por ejemplo esta es el precio de esta maleta ya nada más que quitan un 30% de descuento por ejemplo esta tiene este precio igual ya le quitas un 30% de descuento y ya está y así sucesivamente entonces bueno tienen este modelito tienen este tienen este este esos de allá de este lado tienen estos modelos entonces ahorita tienen un 30% de descuento es nueva mercancía que están metiendo aquí en tiendas outlet por ejemplo ésta mil 500 y con un 30% de descuento también está todo 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 tiene un 30% de descuento y hay la maleta grande la maleta chica está miren de ese lado tienen estos otros modelitos igual entonces recuerden que aquí está el precio y tienen un 30% de descuento tienen estos otros modelos miren ahí está son este guantes de americano nos acaban de traer esta esta semana lo tenemos ahorita en un precio de 440 pesos pero todos son originales y estos son adidas estos también son las vidas y tenemos unos underarmor mira de este lado son como estos 440 pesos todos original eso eso es lo que nos llegó esta semana este esto y nos acaba de llegar el día de hoy este todo esto que es este es de la marca panam panam original original todo todo es original este nos llegó estos modelos la mayoría son como los clásicos clásicos hay numeración no son únicos este sí sí hay numeración ok los vamos a tener ahorita en descuento van a estar en un precio de 290 un par o dos por 500 ya sea para dama caballero o niño vamos a tener también de niño y niña y nos llegó también esta marca igual este es tipo no puedo decir marca este bueno es este tenis este hay una marca muy similar que es muy reconocida este igual lo vamos a tener en 290 pesos un par o dos por 500 igual está este pues casual igual está muy cómodo y nos llegó esta botita también ahorita son de piel esta es para caballero esta la vamos a tener en 340 pesos y en numeración también sí la tenemos del 5 al 9 ah sí ok recuérdenos el horario por favor trabajamos aquí de 10 de la mañana a 7 y media de la noche de lunes a sábado y los domingos de 10 a 6 y media y para envíos no hay un monto de envío verdad este sí depende de depende del lugar a donde lo mandemos ajá este pero en esa cuestión bueno hemos mandado varios envíos nos preguntan a veces que si nosotros tenemos una paquetería en especial no no tenemos ninguna paquetería el cliente puede escoger la paquetería donde él se le haga más económico ok y también haces entregas en el metro en el metro también sí en todos los metros este te paso si quieres un número para ajá es el 56 26 95 18 47 por ahí pueden hacer pedidos y se los mandamos a todo a todas las estaciones del metro excepto la línea 12 que es la única línea que no está funcionando ok una pregunta ese número que me acabas de dar es para envíos específicamente de aquí de Vallejo ajá de las estaciones del metro ok para entonces para las entregas nada más para entregas del metro y para envíos para envíos sí este tenemos otro que es el que tenemos el de Whatsapp el que siempre ponemos ah ok bueno pues ahí está perfecto entonces sería un número para envíos y otro número para entregas personales en el metro en el metro sí exactamente ok perfecto repítenos el número para entregas personales para entregas personales en el metro ajá es el 56 26 95 18 47 ok con eso gracias Gabriel sí ok vamos a continuar de este lado miren de este lado ya vamos a encontrar lo que es la marca Charlie recuerden que esta es todo es original chicas es totalmente original hay varios modelos y como vemos hay este plumeración miren por ejemplo así este tacos miren hay este como para niño de caballero hay numeración también grande miren aquí les voy a mostrar para que ustedes puedan ver entonces pues ya saben hacen envíos también a toda la república no se preocupen si no pueden venir y si vienen pues no olviden mencionar el canal y participar para la rifa para que ustedes se guarden las pantallas ok mira también ahorita nos acaba de llegar esta gotita estas son de piel estas las tenemos en un precio de 700 pesos es de la Gugger ¿verdad? sí exactamente Gugger y este es Castel este igual son para tipo de trabajo ninguna de las dos trae casquillo estas las tenemos en un precio de 700 pesos ok hay numeración sí también hay numeración ok y también nos acaban de llegar estas bolsas estas las tenemos bueno tenemos variedad son mil bolsas las que tenemos ahorita que nos acaban bueno nos acaban de llegar esta semana también tenemos varian los precios tenemos de 190 de 290 de 340 y tenemos de 440 también ¿en qué varía el precio? ajá en el tamaño o hay algunas bolsas por decir que esta es más grandecita este es más grande hay algunas que nada más viene una o una viene con cartera o una viene con dos bolsas adentro por eso varía el precio perfecto ajá miren por ejemplo les voy a enseñar esta bolsita la verdad que la calidad es bastante buena les voy a enseñar unas para que ustedes vean este lo que es la parte de adentro que si está como que amplia vean tiene ahí sus bolsitas y bueno el precio pues ya nos dijo que ya va dependiendo del tamaño vamos a ver otra esta que le eché el ojo miren por ejemplo esta que tiene su carterita y esta es así y por la parte de adentro tiene dos compartimientos vean ay yo me siento yo toda una vendedora ajá pero vean así es como viene por dentro y aparte trae lo que es su correa y a ver enfocales aquí los precios para que vean que hay desde 190 290 340 entonces ya va como que dependiendo déjenles enseñe otra miren esta ahora si que para las chicas que se van a trabajar que se van a la oficina trae este varios este varias bolsitas trae su correa también a ver déjenles enseñe otra una chiquita miren esta chiquita como la ven entonces recuerden que son varios precios trae su correa y está amplia si la veo amplia seguimos con los charlis que pues les digo que están en 400 pesitos aquí tuvimos que quitar un poquito el audio original ya que había música y bueno ya saben que eso nos afecta de ese lado vamos a encontrar esta tarima que cuesta 290 o 2 por 500 2 2 por 90 pesos perdón y bueno pues hay este variedad de modelos numeración también entonces pues yo les recuerdo que estamos en la sucursal de Vallejo en ya saben que todos los datos se los dejo en la descripción todas las direcciones números de teléfono la dirección de todas las sucursales se las dejo en la descripción del video miren aquí les estoy enseñando esta tarima era únicamente de esta marca y la verdad que los precios son bastante bastante buenos miren hay varios modelitos hay tacón bajito tacón alto de todo vas a poder encontrar así que anímense a participar mencionen mi canal sigan a la página y hagan su compra y ya están participando para que ustedes se puedan ganar una pantalla de 40 pulgadas o una de 32 o una maleta o un vale seguimos con estos precios y miren aquí vamos a ver otra tarima donde también hay distintos zapatitos guarachitos ahorita ya pues como que ya van a empezar con los guaraches ya para que ustedes se vayan previniendo también ahora para la calor ya vamos a empezar entonces miren les digo que hay bajitos recuerden que también está en la otra sucursal del tren suburbano y también está la de Pino Suárez vámonos con esta tarima que también es la misma el mismo precio 290 o 2 por 500 pesos miren son estos modelitos hay numeración del 2 hasta el 7 y en tenis hay numeración hasta el número 30 31 miren son esos modelitos así que no se olviden de mencionar mi canal y pues si ustedes hicieron su compra a partir de 500 pesos pues ya pidan su boletito para que participen en el sorteo y si les gusta este video pues no olvides darle like bueno de esta de esta otra tarima tenemos estos modelitos ahí están miren la verdad que están bastante padres y ahora si que ustedes tienen que venir para que vean que modelos pueden conseguir porque si tiene como que mucha variedad miren aquí vemos otra tarima con los mismos precios y hay infinidad de modelos si ustedes quieren hacer sus compras pues tomen una captura de pantalla para que sea como que más facilito es la sucursal de Vallejo miren esta botita ahorita al final del video les enseño ahora si que la fachada de la tienda para que ustedes lo ubiquen de hecho esta es zona como industrial hay muchas fábricas pero recuerda que esta la sucursal de Vallejo es la matriz donde pues hay mucho más modelos está la bodeguita y es muy probable que encuentres este más zapatitos ok también puedes encontrar pantufla 170 y 150 miren ahí están algunos modelitos gorros también desde 30 pesitos estas en 45 o 2 por 80 pesos miren ahí está de este lado vamos a encontrar esa que tiene una numeración de 4 y 4 y medio dos paredes en 500 miren son esos modelos que ustedes pueden encontrar recuerden ya hay mucho guarachito hay tenis hay chanclitas este gorras hay tenis también original de importación también hay bolsas que ya metieron bolsas metieron ya lo que son las maletas miren eso es lo que pueden encontrar ahí está hay mucho mucho demasiado zapato recuerde que si quieren iniciar negocio pues este les dan precios especiales a partir de 12 pares 50 100 pares ya les dan precios especiales a los mayoristas estos zapatitos son los que están en mero en la entrada afuerita están en la mera entrada para que ustedes se ubiquen y bueno son estos miren este estaba también super padre ahí está y como vieron pues hay este distintos modelos en otras sucursales también hay muchos que son los mismos pero también va como que cambiando miren estos que son Andrea también hay mucho tenis también miren para ahora sí que botitas hay mucha variedad recuerden que es una tienda outlet donde encontramos ropa calzado y accesorios miren aquí están en la parte de arriba están colgaditas vámonos de este lado porque las bolsas también están en la entrada esos son productos nuevos que están metiendo y bueno pues ahí están los precios pues ya vimos que van cambiando desde 190 a 340 y ahora sí les voy a enseñar lo que es la parte de afuera para que ustedes se ubiquen les digo que es una zona industrial y así es como se ve la tienda está bastante grande miren está bastante grande y así es la fachada espero que les guste este video y recuerden participar para el sorteo es en todas las tiendas nos vemos en un próximo video bye